Desde los pasillos del mundo académico hasta los pasillos del Vaticano, el Sudario de Turín sigue inspirando debate y devoción. Es una falsificación bastante obvia. El Sudario inspira completamente a quienes creen en él, porque Jesús no dejó ningún rastro físico de sí mismo en la tierra. Pero ahora ha surgido nueva evidencia. Evidencia que podría cambiar todo lo que sabemos sobre esta misteriosa reliquia y el hombre que se dice que representa. ¿Podría la tecnología moderna descubrir la verdad detrás de sus orígenes y autenticidad? Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros en esta emocionante aventura mientras la Sábana Santa de Turín revela una verdad impactante sobre Jesucristo. La Sábana Santa de Turín, también conocida como la Sábana Santa, ocupa un lugar venerado en los corazones de muchos, particularmente dentro de la Iglesia Católica. Bueno, bueno, desde aquí empezamos mal. Solo él merece ser adorado y alabado. Ninguna otra cosa puede venir a quitar su lugar. O bueno, eso dice la Biblia. Dicho esto, continuemos. Se cree que es la misma tela que envolvió a Jesús después de su crucifixión, llevando una imagen que cautiva la imaginación. Esta extraordinaria pieza de tela mide aproximadamente 14 pies de largo y 3 pies de ancho y está confeccionada mediante una técnica de tejido especial que utiliza fibras de lino. De suma fascinación, es la imagen tenue pero distinta impresa en la tela, retratando a un hombre de frente y de espaldas, con las manos delicadamente cruzadas sobre la parte inferior del torso. Estas imágenes reflejadas se alinean a lo largo del centro de la tela, cada una mirando en direcciones opuestas, capturando la esencia del misterio. La figura representada posee una presencia imponente con barba, bigote y cabello cayendo en cascada sobre sus hombros, evocando una sensación de fuerza y estatura. En particular, la imagen tiene rastros de marcas de color marrón rojizo que corresponden a las heridas descritas en los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús, lo que profundiza aún más el enigma que rodea al sudario. Los expertos han reflexionado sobre la altura de la figura, estimando que oscila entre 5 pies y 7 pulgadas y 6 pies y 2 pulgadas, agregando otra capa de intriga a esta antigua reliquia. En 1532, un devastador incendio estalló dentro de una capilla en Chambéry, Francia, donde se guardaba el venerado sudario. Las intensas llamas quemaron la tela, dejando enormes agujeros y bordes carbonizados, víctimas de su encuentro con la plata fundida durante la furia del infierno. Para reparar estas heridas, hábiles monjas de la pobre Orden Clerc cosieron meticulosamente 14 parches triangulares de tamaño considerable, junto con 8 más pequeños. En la tela, un trabajo de amor para preservar su santidad. Luego, en la primavera de 1898, un fotógrafo italiano llamado Secondo Pia, tuvo una rara oportunidad de capturar imágenes de la sábana santa. Este evento histórico, marcó la primera vez que se fotografió la reliquia, revelando una revelación intrigante. La imagen humana impresa en la tela, emergió con sorprendente claridad en el negativo blanco y negro, superando la visibilidad en su tono sepia natural. Este descubrimiento sigue teniendo importancia y ofrece información invaluable sobre las complejidades de la sábana santa y su perdurable enigma. Posteriormente, en 1931, el fotógrafo Giuseppe Henry se embarcó en una tarea similar, capturando evidencia fotográfica que hacía eco de los hallazgos de Pia. En 1978, se produjeron más avances, cuando la fotografía ultravioleta arrojó nueva luz sobre la reliquia, profundizando en sus misterios. Exhibida en una iglesia en el centro norte de Francia, la sábana santa reveló una imagen negativa infundida con detalles tridimensionales incomparables con las pinturas convencionales. Luego, en un momento crucial de 2022, meticulosos esfuerzos de conservación en Italia descubrieron una revelación notable. Al quitar el respaldo de tela del siglo XVI, se reveló un patrón de costura único en el reverso del sudario, similar al descubierto únicamente en la fortaleza de Masada en Israel, una conexión con la antigüedad que da credibilidad a la narrativa del sudario, entrelazándose con la era de la existencia terrenal de Jesús. Profundizando en la historia tejida en el sudario de Turín, recorremos un camino cargado de intensidad, desentrañando los conmovedores momentos grabados en sus fibras sagradas, la agonía de Cristo. En los desgarradores momentos que condujeron a su sacrificio final, Jesús soportó un implacable aluvión de crueldad y tormento, cada detalle insoportable grabado en la tela misma del sudario, que más tarde sería testigo de su terrible experiencia. Despojado de su dignidad y sometido a palizas despiadadas, los golpes de los mayales, con puntas tanto contundentes como afiladas, le desgarraron la carne. Dejándolo destrozado, su cuerpo, una vez entero, se convirtió en un lienzo de agonía, maltratado y cubierto de cicatrices de brutalidad. Para agravar su sufrimiento, los soldados le hicieron una tosca corona de espinas, la retorcieron apresuradamente de ramas y se la presionaron sobre la frente. Con cada espina, la agonía florecía de nuevo, mezclándose con el calor de su sangre, manchando la tela de sus vestiduras. Obligado a soportar el peso de la cruz, con sus vestiduras manchadas de sangre, adheridas a su carne desgarrada, Jesús se embarcó en un viaje doloroso. Cada paso adelante fue una batalla contra el dolor y el cansancio. El peso de la cruz se clavó en sus hombros, agravando las heridas infligidas por la flagelación despiadada. Mientras tropezaba bajo la carga, el peso de la cruz cayó sobre él, aplastando su pecho contra la tierra. Su brazo se torció de forma antinatural, arrancado de su lugar, mientras la cruz presionaba su cuello y hombros, dejándolo parcialmente paralizado. Con cruel indiferencia, los soldados lo levantaron tirando de su brazo dislocado, obligándolo a continuar la agonizante marcha. Doblado por el dolor, su brazo derecho colgaba inerte a su costado, una indicación de su sufrimiento y resistencia en medio de un tormento inimaginable. Cada marca contaba una historia de sacrificio incomparable. Cada herida era un testimonio de las profundidades de su amor y la magnitud de su sufrimiento. Sus prendas, empapadas de sangre, fueron arrancadas sin piedad, reabriendo heridas que habían comenzado a adherirse a la tela. Impotentemente arrojado sobre la cruz, los soldados procedieron a clavar clavos en su brazo derecho, ya torcido y dislocado, provocando una agonía insoportable, mientras nervios y ligamentos se desgarraban. En los momentos finales en la cruz, Jesús soportó la agonía mientras su cuerpo soportaba el peso de su sacrificio. Los clavos le perforaron las manos y los pies, atándolo a las vigas de madera. Cada respiración era una lucha. El peso de su cuerpo hacía difícil llenar sus pulmones. Con cada latido del corazón, el dolor irradiaba de las heridas que le habían infligido. Sus labios resecos susurraban oraciones mezcladas con gritos de angustia. Con el paso de las horas, sus fuerzas menguaron y el dolor se intensificó. Cada movimiento enviaba oleadas de tormento a través de su cuerpo. El peso de los pecados de la humanidad pesaba sobre él, una carga que él llevaba voluntariamente. En medio de su sufrimiento, Jesús lanzó una súplica cruda y angustiada que resonó en los cielos. Fue un grito de dolor y anhelo. Y en ese momento, mientras se entregaba a la muerte después de la muerte de Jesús, José de Arimatea hizo un movimiento valiente y se unió a Nicodemo, otro individuo que secretamente admiraba a Jesús. José se acercó al gobernador romano Pilato para pedirle permiso para cuidar el cuerpo de Jesús, según las costumbres judías. Con la aprobación de Pilato asegurada, José y Nicodemo envolvieron meticulosamente el cuerpo de Jesús en tiras de lino impregnadas de mirra y aloe. El tiempo era esencial mientras trabajaban incansablemente en la víspera del sábado. El día antes del sábado judío, el descanso comenzó a correr contra el tiempo. José y Nicodemo colocaron apresuradamente a Jesús en una tumba que José compró, situada en un jardín cercano, cerca del lugar de la crucifixión, como se relata en el Evangelio de Juan. Más tarde, Simón Pedro entró en la tumba después de la resurrección de Jesús y descubrió el sudario, junto con el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Curiosamente, la servilleta permaneció separada del sudario, proporcionando un detalle conmovedor en la narración del entierro y resurrección de Jesús. Al decodificar el misterio de la sábana santa durante décadas, los científicos han estado debatiendo cómo se pudo haber formado la misteriosa imagen en la sábana santa. Algunos piensan que fue por la radiación, que es como una energía invisible que puede cambiar las cosas. Alexander Beliakov, un científico ruso, pensó que tal vez sucedió cuando la tela fue expuesta rápidamente a una luz muy brillante. Otros pensaron que tal vez tipos especiales de radiación, como rayos X o rayos ultravioleta, formaban la imagen. Todos coinciden en que, sea cual sea la radiación, provino de encima de la ropa. Paolo Di Lazzara, un investigador italiano, tuvo algunas ideas interesantes. Creía que la radiación, que pensaba que era luz ultravioleta, era incluso más fuerte que cualquier luz ultravioleta que tengamos hoy. Dijo que tendrían que ser ráfagas de luz muy rápidas, mucho más rápidas que un abrir y cerrar de ojos y superpoderosas, como miles de millones de vatios. Imagine un estallido de luz tan rápido y fuerte, que podría crear una imagen en una tela que duraría siglos. Di Lazzara, cree que debido a que hoy en día no tenemos la tecnología que puede crear una imagen como la del sudario, no podría haber sido falsificada en la época medieval como algunas personas piensan. Pero para quienes creen en su carácter sagrado, la explicación es sencilla. Cualquiera que sea la causa de la imagen, ya sea radiación, luz ultravioleta u otra cosa, vino de más allá de nuestro mundo. Para los cristianos de todo el mundo, está claro que la radiación provino de la luz divina relacionada con el ascenso de Jesús al cielo. Alberto Carpinteri, profesor del Instituto Politécnico de Turín, ha propuesto que la imagen podría haber sido causada por emisiones nucleares resultantes de un terremoto masivo que se cree que azotó Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Lo que añade intriga a esta teoría es que los evangelios de hecho mencionan un terremoto significativo después de la crucifixión de Cristo, lo que añade peso a la hipótesis de Carpentari. Según el estudio de Carpentari, las emisiones de neutrones generadas por el terremoto podrían haber sido las responsables de crear la imagen en el sudario. Según Carpinteri, estas emisiones también podrían haber interferido con los niveles de radiocarbono, que posteriormente se utilizaron para fechar el sudario de manera inexacta. Su equipo de investigadores especula que los terremotos de ondas de presión de alta frecuencia generados en la corteza terrestre podrían haber desencadenado emisiones nucleares. Carpentari sostiene que estos neutrones emitidos podrían haber interactuado con los átomos de nitrógeno en la tela de lino, iniciando una reacción química que resultó en la formación de la imagen del rostro en el sudario. Además, esta interacción podría haber sesgado los resultados del proceso de datación por carbono. La controversia de la edad del sudario en los años 80, cuando el Vaticano tomó el control del sudario e inició una serie de pruebas para desentrañar sus misterios en cuanto a su composición, origen y edad. Entre estas pruebas se encontraba la datación por carbono 14, realizada en la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Sorprendentemente, las tres pruebas con un nivel de confianza del 95% concluyeron que el tejido se originó entre 1260 y 1390 d.C. Esto sitúa la creación del sudario más de mil años después de la muerte de Jesucristo. Para reforzar sus hallazgos, los investigadores destacaron que la datación por radiocarbono se alinea estrechamente con los registros históricos de la primera aparición documentada de la Sábana Santa en 1353, atribuida a Geoffrey de Charny, quien supuestamente llevó el artefacto a Luray. Muchos estudiosos han planteado dudas sobre la exactitud de la datación por carbono realizada en la Sábana Santa de Turín. Un destacado químico, Raymond Rogers, destacó importantes discrepancias en los resultados. Descubrió que, si bien los bordes del sudario contenían un 37% de vainillina, se esperaba que un compuesto orgánico se descompusiera con el tiempo. El cuerpo del sudario contenía 0%. Esta ausencia de vainillina en la parte principal del sudario sugiere que podría ser mucho más antiguo de lo que indica la datación por carbono. El principal problema de la datación por carbono radica en las muestras tomadas para el análisis. Cuando el Vaticano distribuyó porciones de la Sábana Santa a tres universidades para su datación por carbono, seleccionaron pequeños recortes de las esquinas. Rogers argumentó que si se tomaran muestras del centro de la Sábana Santa, la datación probablemente revelaría una edad mayor a la que se informó oficialmente. Además, Rogers señaló que la incapacidad de detectar vainillina en la lignina de las fibras de la Sábana Santa, como se ve en otros lienzos antiguos como los de los rollos del Mar Muerto, sugiere una edad más avanzada de la Sábana Santa. Basándose en la pérdida de vainillina, Rogers estimó que la Sábana Santa podría tener entre mil y tres mil años de antigüedad, lo que arroja aún más dudas sobre la exactitud de los resultados de la datación por carbono. En 2011, un equipo dirigido por Salvatore Laruso de la Universidad de Bolonia, llevó a cabo un estudio fascinante sobre la Sábana Santa de Turín. Utilizaron un procesamiento de imágenes digital avanzado en dos fotografías del sudario, incluido un famoso negativo tomado por Giuseppe Enriet en 1931. A pesar de su análisis exhaustivo, no encontraron ninguna imagen de flores, monedas u otros objetos en el sudario. Avancemos rápidamente hasta 2015, cuando surgió otro estudio intrigante. Esta vez, el investigador italiano Barcaccia y su equipo publicaron sus hallazgos en Scientific Reports. Investigaron muestras de ADN recolectadas de la Sábana Santa y su tela de respaldo durante las sesiones de aspiración en 1977 y 1978. Su investigación reveló rastros de ADN de 19 tipos diferentes de plantas. Estas plantas procedían de diversas regiones, incluido el Mediterráneo, Europa Central, el Norte de África, Oriente Medio, Asia Oriental y América. El estudio no se detuvo en el ADN de las plantas. También descubrieron secuencias de ADN mitocondrial humano. Estas secuencias corresponden a diversos grupos étnicos y regiones geográficas, como Europa, el Norte y Este de África, Oriente Medio y la India. Además, encontraron ADN de fuentes no humanas, incluidas varias aves e incluso un gusano marino, que normalmente se encuentra en el norte del Océano Pacífico, cerca de Canadá. Estos hallazgos proporcionaron una instantánea global de los diversos materiales biológicos que habían entrado en contacto con el sudario a lo largo de los siglos, añadiendo otra capa de misterio a su ya desconcertante historia. Después de analizar cuidadosamente el ADN del polen y el polvo recogidos en la Sábana Santa de Turín, los investigadores hicieron un descubrimiento apasionante. El ADN mostró que muchas personas diferentes de diversas partes del mundo habían entrado en contacto con el sudario a lo largo de los siglos. Los científicos explicaron que esta mezcla diversa de ADN no descarta la posibilidad de que el sudario se originara en la Europa medieval. De hecho, se alinea bien con el viaje histórico que se cree que tomó la Sábana Santa, posiblemente comenzando en el cercano oriente. Lo que es aún más fascinante es que los resultados sugieren una posibilidad intrigante. La tela de lino podría haberse fabricado en la India. Esta nueva información añade otra capa al pasado histórico de la Sábana Santa, sugiriendo que sus orígenes y viajes fueron aún más complejos y de mayor alcance de lo que se pensaba anteriormente. Mientras muchos investigadores han elogiado la imagen de la Sábana Santa de Turín como anatómicamente perfecta, otros argumentan que podría ser una falsificación inteligente. En 2007, los arqueólogos encontraron un romano crucificado cerca de Venecia, cuyas heridas en el talón coincidían con las de otra víctima conocida, Yehohanan, pero no coincidían con las heridas mostradas en el sudario. Además, ninguna víctima de crucifixión conocida muestra evidencia de heridas en las muñecas que representan el sudario. Críticos como Joe Nicole en 1983 y Gregory S. Paul en 2010 han señalado que las proporciones de la imagen no son realistas. Paul argumentó que las proporciones de la cara y el cuerpo en el sudario son imposibles para una persona real. Observó que la frente es demasiado pequeña, los brazos son anormalmente largos y desiguales, y la distancia desde las cejas hasta la parte superior de la cabeza es incorrecta. Estas características, sugirieron, son más consistentes con el trabajo de un artista gótico que con un cuerpo humano real. En 2018, los investigadores realizaron un análisis experimental de patrones de manchas de sangre para comprender cómo fluye la sangre de las heridas de una persona crucificada y comparar estos patrones con los de la sábana santa de Turín. Sus hallazgos fueron bastante reveladores. Descubrieron que los patrones sanguíneos en los antebrazos y el dorso de la mano no coincidían, lo que indica que estos flujos sanguíneos debieron haber ocurrido en diferentes momentos debido a una secuencia específica de movimientos. Además, los riachuelos de sangre en el frente de la imagen no se alineaban con las líneas en la parte baja de la espalda, incluso considerando múltiples eventos de sangrado en diferentes momentos. Estas inconsistencias sugieren que las manchas de sangre en el sudario no son lo que uno esperaría de un lienzo funerario genuino. En cambio, señalan la probabilidad de que el sudario sea una representación artística o instructiva más que una reliquia auténtica. Los patrones de sangre no coincidentes implican que la imagen fue creada cuidadosamente para transmitir una narrativa determinada en lugar de estar formada naturalmente por las heridas de un cuerpo crucificado. Raymond E. Brown también observó que un cuerpo en la posición relajada representada en el sudario no podía colocar naturalmente sus manos para cubrir sus genitales. Como se muestra, parece que el brazo y la mano derecha se alargaron para que esto fuera posible. Esta combinación de inconsistencias anatómicas lleva a algunos expertos a creer que el sudario puede no ser el verdadero lienzo funerario de una persona crucificada, sino más bien una creación artística del período gótico. Luigi Garliceli, profesor de química orgánica en la Universidad de Pavia, afirmó que recreó una versión a tamaño real de la sábana santa de Turín, utilizando únicamente técnicas disponibles en la época medieval. Comenzó poniendo una sábana de lino sobre un voluntario y frotándola con un pigmento ácido. Después de esto, envejeció el sudario en un horno y luego lo lavó para quitarle el pigmento. Para imitar aún más el original, añadió manchas de sangre, quemaduras y manchas de agua. El profesor Giulio Fanti observó que el método de Garliceli parecía incapaz de producir una imagen con las características más críticas del sudario de Terrene. No obstante, la reproducción de Garliceli apareció en un documental de National Geographic. Su técnica incluía el uso de un método de bajo relieve para el rostro, lo que daba como resultado una imagen similar a la sábana santa de Turín, pero carecía de la uniformidad y los detalles intrincados del original. Los científicos Emily Craig y Randall Brees han explorado cómo los artistas medievales podrían haber creado la sábana santa de Turín utilizando una técnica de transferencia de polvo. Comenzaron dibujando un rostro parecido a Jesús en un trozo de papel de periódico utilizando polvo de carbón mezclado con colágeno, imitando los materiales y métodos disponibles en los siglos XIII y XIV. Una vez terminado el dibujo, lo colocaron sobre una mesa y lo cubrieron con un trozo de lino. Para transferir la imagen, presionaron firmemente el lino contra el papel de periódico, utilizando el lado plano de una cuchara de madera. Este proceso dio como resultado una imagen marrón rojiza en el lino que parecía notablemente realista. La imagen tenía una calidad tridimensional y no mostraba signos de pinceladas, por lo que parecía como si pudiera haber sido una huella genuina de una persona. Su experimento demostró que era posible crear una imagen convincente y detallada, utilizando técnicas que habrían sido accesibles en la época medieval. Incrustados dentro de las fibras había rastros microscópicos de polen, fragmentos de ADN e impresiones débiles que coincidían con las descripciones de las heridas de crucifixión. En un momento de claridad, la doctora Álvarez se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento. El título de su innovador artículo pasó ante sus ojos. El Sudario de Turín revela una verdad impactante sobre Jesucristo, y con eso se embarcó en un viaje para desvelar la historia no contada escondida en los pliegues del tiempo. La revelación es paralela a una de las preocupaciones más comunes entre quienes estudian el Sudario de Turín, desde una perspectiva religiosa, es si coincide con las descripciones del entierro de Jesús en el Nuevo Testamento. Si hay discrepancias entre los dos, entonces el Sudario no puede ser verdaderamente el lienzo funerario de Jesús. Pregunta del video. Si hoy fuera el apocalipsis, si hoy regresara Jesús como nos dice la Biblia, ¿te irías con Jesús o al infierno? Bueno, haciéndome esta pregunta el otro día, me hindi cuenta que nada pierdo en creer en Jesús, porque si es verdad todo lo que la Biblia nos dice, si realmente hay un infierno en el cual sufriré eternamente, creo que prefiero creer en Jesús aquí en la tierra y poder vivir una eternidad feliz y gozando, no lo sé. Es algo difícil de meditar o asimilar, pero, ¿tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios, queremos leerte. Según los teólogos, el Nuevo Testamento nos da algunos detalles sobre el entierro de Jesús, aunque no entra en detalles exactos. Un aspecto que a menudo se cuestiona al comparar los relatos del Nuevo Testamento con el Sudario, es el Sudario, del que casi nunca se habla. Algunos argumentan que la servilleta debería tener la imagen en lugar del lienzo principal, porque se colocaba plana sobre la cara. Sin embargo, la investigación sobre las antiguas costumbres judías, muestra que la servilleta en realidad estaba doblada y atada alrededor de la cabeza, para mantener la mandíbula cerrada durante el rigor mortis. Esta práctica está respaldada tanto por los escritos judíos, como por el Nuevo Testamento. Curiosamente, el hombre representado en el Sudario también tenía una tela atada alrededor de la mandíbula, lo que se alinea con estas antiguas costumbres. Esto no es una contradicción, sino más bien, una confirmación de los métodos representados en el Sudario. Otra cuestión planteada es que el hombre del Sudario no fue lavado antes del entierro, lo cual era una costumbre judía común. Si bien ninguno de los evangelios afirma explícitamente que el cuerpo de Jesús fue lavado, se supone debido a las tradiciones funerarias judías. Sin embargo, el Código de la Ley Judía menciona excepciones para el cliente que lava, como cuando una persona es asesinada por el gobierno. Esto arroja algo de luz sobre el asunto, y sugiere que pudo haber habido excepciones a la costumbre de lavarse, incluso en el caso de Jesús. En tales casos, según las leyes antiguas, dejar sangre en el cuerpo de una persona era una forma de castigo por crímenes contra el Estado. Entonces, si Jesús fue enterrado según las costumbres judías, como se menciona en la Biblia, es probable que no fuera lavado. Algunos se preguntan sobre el tipo de lino en el que fue enterrado Jesús. Algunos piensan que fue envuelto como una momia egipcia. Pero el término usado en la Biblia significa envuelto o doblado, dejando lugar a la interpretación. Curiosamente, los ejemplos judíos antiguos muestran prácticas funerarias similares a las que se representan en la sábana santa. Por ejemplo, en un cementerio esenio, algunas personas fueron enterradas como el hombre del sudario. El código de la ley judía también dice que alguien asesinado debe ser enterrado en una sola sábana de lino. Incluso Lázaro, que resucitó de entre los muertos, estaba atado alrededor de su cabeza, muñecas y tobillos, similar al hombre del sudario. También hay una pregunta sobre si Jesús fue enterrado en una o más tiras de lino. Algunos pasajes de la Biblia mencionan ropas funerarias tanto en singular como en plural. Sin embargo, las pruebas científicas muestran que el hombre del sudario fue enterrado en al menos cuatro tiras de lino, incluida la propia mortaja, una servilleta alrededor de la cabeza y sus muñecas y tobillos atados. Estas cuestiones son las principales al comparar el sudario con el Nuevo Testamento. Un estudio exegético de pasajes bíblicos relevantes no prueba que el sudario sea falso, por el contrario, se alinea con los datos e incluso apoya el método de entierro representado en el sudario. Según diversas fuentes, prácticas funerarias como las representadas en el sudario aparentemente eran practicadas por judíos en la época de Jesús. Entonces, si la sábana santa es auténtica o no, debe determinarse mediante investigaciones científicas e históricas. La comparación de los relatos evangélicos del sufrimiento de Jesús con la descripción del hombre del sudario revela similitudes notables. El hombre enterrado en el sudario sufrió numerosas heridas, incluidos cortes en el cuero cabelludo, hematomas en la cara y más de 120 heridas. Después de ser golpeado, llevaba un objeto pesado sobre sus hombros, dejándole marcas en los homóplatos. Tropezó y cayó, lo que le provocó hematomas en las rodillas. Lo más significativo es que mostraba cinco heridas importantes asociadas con la crucifixión, heridas punzantes en ambas muñecas y pies, y un piercing en el lado derecho del pecho, del que emanaba sangre mezclada con un líquido acuoso. Los patólogos notaron que el hombre se encontraba en rigor mortis, con heridas distinguibles como pre- o post-mortem. Es sorprendente el parecido entre la terrible experiencia de Jesús, tal como se describe en los evangelios, y las heridas del sudario. Aún más intrigante es la ocurrencia de eventos poco comunes compartidos por Jesús y el hombre del sudario. Por ejemplo, a ambos les colocaron una corona de espinas en la cabeza y sufrieron fuertes palizas. Si bien a las víctimas de la crucifixión normalmente les rompían las piernas para acelerar la muerte, ni a Jesús ni al hombre del sudario les rompieron los tobillos. En cambio, fueron apuñalados en el pecho post-mortem. Fueron enterrados individualmente, envueltos en lino caro y enterrados apresuradamente, teniendo en cuenta las similitudes únicas entre Jesús y el hombre del sudario, los estudiosos han llegado a la conclusión de que es muy improbable que dos individuos diferentes sufran experiencias de crucifixión tan idénticas. Algunos estudios sugieren una probabilidad entre 225 mil millones de que sean personas diferentes. Incluso los cálculos más escépticos arrojan probabilidades increíblemente bajas de que Jesús y el hombre del sudario no sean lo mismo. Además, no hay contradicciones entre sus experiencias, lo que refuerza aún más la probabilidad de que su identidad sea la misma. A lo largo de los siglos, el sudario de Turín ha sido venerado como el auténtico lienzo funerario de Jesús, transmitido como una reliquia sagrada. A diferencia de los artefactos descubiertos recientemente que simplemente nos recuerdan a Jesús, la sábana santa siempre ha sido considerada auténtica, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera examinarla. Esta creencia duradera fortalece la conexión entre Jesús y la figura representada en el sudario. Si bien no podemos identificar definitivamente al hombre enterrado en el sudario, hay razones de peso para creer que de hecho podría ser la vestimenta funeraria real de Jesús. Numerosos puntos sutiles se alinean sin contradicciones, respaldados además por el consenso científico de que el artefacto es auténtico, no una falsificación. Al explorar piezas de evidencia de la resurrección de Jesús, el sudario presenta tres argumentos convincentes. En primer lugar, si bien existen numerosos sudarios funerarios, ninguno, aparte del sudario de Turín, presenta una imagen. La mayoría solo muestra manchas de sangre y descomposición. Lo que distingue a la sábana santa es su singular imagen de doble cuerpo, observable tanto en forma positiva como negativa, con indicios que sugieren que fue producida por un estallido de luz o calor. Si bien los hallazgos experimentales recientes brindan más apoyo a esta teoría, la noción de radiación que emana de un cuerpo parecido a Jesús, tiene implicaciones significativas para la resurrección, particularmente cuando se considera junto con los relatos históricos. En segundo lugar, el análisis científico revela una falta de descomposición en la mortaja, lo que sugiere que el cuerpo no permaneció en la tela durante un período prolongado, incluso en el clima del Medio Oriente. La ausencia de descomposición añade otra capa de intriga al misterio que rodea el origen y la autenticidad del sudario. Sin embargo, los escépticos pueden plantear objeciones, sugiriendo varias razones por las que un cuerpo podría haber sido desenvuelto de un lienzo funerario. Aquí es donde la tercera prueba se vuelve particularmente convincente. Los patólogos que examinaron la mortaja no encontraron evidencia de que se hubiera desenvuelto. En cambio, la tela hizo contacto directo con el cuerpo y las manchas de sangre se transfirieron directamente a él, quedando parcialmente adheridas. Los coágulos de sangre intactos visibles en casi todas las heridas, junto con los bordes intactos de estas manchas, indican que el cuerpo permaneció intacto dentro del sudario, lo que refuerza aún más su autenticidad potencial. Estos puntos tienen un peso considerable individualmente, pero cuando se consideran en conjunto, forman un conjunto de evidencia convincente. En primer lugar, la ausencia de descomposición en el sudario, sugiere que el hombre enterrado en él, no permaneció allí durante un periodo prolongado. Además, la posible explosión de radiación del cuerpo fallecido, añade una dimensión cautivadora al misterio. Lo que aumenta aún más el entusiasmo, es que toda esta evidencia es empírica y científicamente verificable, lo que la hace aún más convincente. En particular, la evidencia proporcionada por el sudario se alinea armoniosamente con la sólida evidencia histórica que respalda la resurrección de Jesús. De hecho, la evidencia del sudario es tan sustancial, que su ausencia como prenda funeraria de Jesús presentaría un desafío importante, ya que plantearía preguntas sobre quién más podría aparentemente haber resucitado de entre los muertos. ¿Qué opinas sobre la autenticidad de la Sábana Santa de Turín? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. ¿Tú piensas que todo esto es real? ¿Tú crees en que Jesús resucitó? ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? ¿Crees que el tiempo del fin se acerca? Nos vemos la próxima amigos, no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.